1919, Alemania ha perdido la primera guerra mundial en noviembre del año pasado, y si bien su territorio nunca fue invadido en el frente occidental, así como lograron mantener intactas sus ciudades, la sociedad alemana se desmorona, contando con un gobierno improvisado y con un ejército que se mantiene dispersado por todas partes del frente, tanto en el oriente como en el occidente. La situación es delicada, especialmente con los Freikorps tomando el rol de la fuerza dominante de Alemania, y en una nación cuya identidad está tan apegada al ejército, es necesario crear una fuerza regular que sea respetada en el interior de la novedosa república de Weimar, así como sea capaz de ceñirse a los nuevos tratados internacionales. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del viernes de enfrentamiento crudo por la tarde donde exploraremos la interesante historia del Reichsberg, traducido a nuestro idioma como defensa imperial, una connotación que tiene distintos matices que veremos en esta ocasión, además de descubrir lo que hay detrás de su estructura, funcionamiento e historia hasta su sustitución por la Weimar en 1935. Así que señores, los acompaña su anfitrión de Auslanda, y comencemos. Curiosamente, la primera formación de carácter militar en la Alemania de esta época fueron los conocidos como Freikorps, voluntarios que se unían a brigadas comandadas generalmente por oficiales de renombre de la Gran Guerra, pero que no eran reconocidos por las potencias vencedoras y que francamente no disponían de una estructura del todo organizada, y no fue hasta el 30 de septiembre de 1919, medio año después de proclamado oficialmente la República de Weimar que su ejército nacería, pequeño, débil y sin posibilidad de desarrollo, pero un ejército a final de cuentas. Junto con esto, el panorama social alemán en 1919 era más que inestable, pues días antes de la finalización de la Primera Guerra Mundial, el kaiser Guillermo II había abdicado para posteriormente abandonar el país, proclamándose la República Alemana dos días antes de acabar el conflicto, la cual era sumamente débil gracias a que la población estaba dividida entre republicanos, imperialistas y, por si fuera poco, los comunistas tenían una fuerte presencia en el país, mismo que los condujo a aprovechar la precaria situación social del mismo para dar un golpe de estado en enero de 1919, aquel que fue sofocado por principalmente los Freikorps. Así como miembros del ejército imperial que aún no soltaban sus armas, movimiento permitido y apoyado por el entonces canciller Friedrich Ebert, que logró aplastar la rebelión en Berlín y posteriormente se volverían a usar fuerzas irregulares para sofocar una mayor rebelión, esta vez con la autoproclamada República Soviética de Baviera en abril de ese mismo año. Hasta este punto, los grupos paramilitares habían estado apoyando al gobierno socialdemócrata en turno, pero esto se estaba realizando principalmente por el rechazo que sentían ambas organizaciones por el comunismo, pero que además de eso no solían concordar con sus ideales, siendo los Freikorps más inclinados a la extrema derecha, por lo que era cuestión de tiempo para que se diera un rosa entre paramilitares y el gobierno. Además, las potencias vencedoras de la gran guerra no eran gustosas de la existencia de esta organización, los cuales estaban armados hasta los dientes, contando con ametralladoras y hasta tanques, así como sumar más de medio millón de hombres entre sus filas. Tanto para la nueva república alemana como para los gobiernos que estaban negociando en Versalles, se volvió necesario crear un ejército apegado al nuevo estado alemán. Mientras los detalles en Versalles se afinaban, el 6 de marzo de 1919 se promulgó un decreto en el que se daba inicio a la creación de la Fuerza Provisional para la Defensa Nacional, el cual contaba con Marina y Ejército de Tierra, que logró enlistar a cerca de 400.000 hombres, pero que a partir del 28 de junio de 1919, momento en el que entró en vigor el Tratado de Versalles, lo que se había logrado en reclutamiento se tuvo que deshacer, pues el tratado estipulaba, en primera, la reducción del ejército alemán a los apenas 100.000 soldados y 4.000 oficiales, reduciendo el número de hombres con los que contaba el ejército provisional a una cuarta parte de lo que fue. Una cláusula muy conocida del infame tratado, pero que además desintegró el estado mayor del ejército, el servicio militar obligatorio en el país prohibió la fabricación de material de guerra, más específicamente ametralladoras, cañones, aviones, submarinos, buques de guerra y demás equipamiento, dejando que los alemanes solo utilizaran limitadas piezas de ametralladoras y cañones de bajo calibre para este ejército. En líneas generales, el nuevo ejército alemán contaría con poco más que los rifles de escasos hombres para defenderse. Cabe mencionar que si bien se había estipulado que los aviones producidos en Alemania no podían ser de uso militar ni reconvertidos al mismo, empresas como Heinkel o Junkers tenían otros planes, pero no nos alejemos más del tema de hoy. Las imposiciones de Versalles no fueron fáciles de cumplir, pues el ejército provisional superaba con creces las restricciones, por lo que se empezó a llamar ejército transitorio el 30 de septiembre de 1919, mientras se realizaban las modificaciones pertinentes para cumplir con las limitantes. Y mientras esto tenía lugar, la crisis alemana no se detenía. Otro de los puntos que se discutieron en Versalles fue el referente a los grupos paramilitares que estaban surgiendo en Alemania, los cuales fueron reconocidos como ilegales y se pidió su disolución. Pero desde luego, la misma no sería fácil, pues los Freikorps superaban en número, armamento y experiencia en combate al débil ejército de transición. Y viendo que los comunistas habían dejado de ser una amenaza, y viéndose ahora los propios paramilitares amenazados, el 13 de marzo de 1920 tomó lugar un golpe de estado encabezado por aquellos que un año antes habían desmembrado los golpes comunistas, dirigidos por Wolfgang Kapp, quien junto a su poderoso ejército tomó el poder desde Berlín. ¿Y cuál fue la acción del ejército oficial de Alemania? La de mantenerse a raya, pues las tropas regulares veían con respeto a los paramilitares, siendo la mayoría de estos últimos veteranos de la Gran Guerra, considerándolos sus iguales. Así que afortunadamente no hubo enfrentamientos en este fallido golpe, que terminó por fracasar luego de que la población civil hiciera un paro masivo de más de 14 millones de trabajadores, lo que obligó a los Freikorps a renunciar a su iniciativa, manteniendo viva la recién nacida República de Weimar. El fallido golpe de estado provocó que, en respuesta, los comunistas de la zona del Ruhr hicieran el suyo propio, el cual llamó la atención de los propios Freikorps y también del ejército transitorio, quienes desde luego no consideraban a los obreros como iguales. Este levantamiento duró muy poco, y si bien eran superados en número, los soldados de la República y los Freikorps superaban en armamento y disciplina al improvisado ejército del Ruhr, que si bien alcanzó los 100.000 efectivos, los mismos no eran más que jóvenes entusiastas y no veteranos curtidos por la guerra. El 12 de abril de 1920 se puso punto y final al levantamiento comunista, que concluyó con la ejecución de más de 2.000 pérdidas para los sublevados y apenas 200 caídos para los regulares, además de otros 300 de los Freikorps. Para el año siguiente, los comunistas volvieron a intentar una revolución en Sajonia, pero volvieron a ser perseguidos, detenidos y ejecutados por principalmente el ejército y la policía, marcando el final de los intentos por convertir a Alemania en un estado comunista. El 1 de enero de 1921, luego de tomarse bastante tiempo para cumplir con lo previsto en Versalles, finalmente se había llegado a la cifra máxima de 100.000 soldados y 4.000 oficiales. El ejército también pasó a llamarse Reichsberg, defensa imperial, contando con un ejército de tierra y una marina. El primero estaba compuesto por dos comandos de grupo, 7 divisiones de infantería y 3 divisiones de caballería, desde luego sin poder hacer uso de artillería pesada, tanques o aviones, pero si de limitantes hablamos, la marina se llevaba las palmas, contando con apenas 15.000 efectivos que tenían a su disposición un total de 8 acorazados, 8 cruceros, 16 destructores, 16 torpederos y otras tantas naves más pequeñas y de uso auxiliar. Y si bien uno podría pensar que no suena tan mal en el papel, también se estipuló en Versalles que los alemanes no podían hacer uso de navíos con un peso mayor a las 10.000 toneladas, así como tener fijos los números de aparatos que podían disponer. Para dirigir a los escasos hombres se encontraba Hans von Secht, un oficial veterano de la Primera Guerra Mundial que se desempeñó como jefe de la dirección del ejército desde 1920, que moldeó al recién nacido ejército para estar preparado para engrosar sus filas en caso de que un conflicto bélico así lo requiriera, además de también ayudar a plasmar el carácter apolítico por el cual se caracterizaría la Reichsberg a lo largo de toda su existencia. La reducción de los números del ejército alemán fue aprovechada por Secht para ser muy exigente con sus reclutas y mucho más con sus oficiales, a quienes procuró darles la mejor formación militar que pudo, así como hizo énfasis en una doctrina militar de alta movilidad, y que sin duda fue de gran ayuda cuando eventualmente la Reichsberg se convirtió en la Wehrmacht. Pero no nos adelantemos tanto. En noviembre de 1923 se dio el golpe de estado de Múnich, encabezado por un joven Adolf Hitler, que tenía como objetivo tomar el control de la ciudad y posteriormente Baviera, y para lograrlo contaba con el apoyo de Eric Ludendorff, quien en teoría debía servir para lograr el apoyo de la Reichsberg, fracasando en esto y haciendo que los soldados les disparasen a los golpistas, frustrando el movimiento político y encerrando a Adolf en prisión, aunque no duraría mucho y a la larga le sería muy útil en su vida política. Tras este último suceso, las organizaciones paramilitares en Alemania fueron perdiendo fuerza hasta prácticamente desaparecer, con la notable excepción de las Sturmabteilung, las cuales cambiaron su nombre a Frontman, con tal de evitar la persecución del ejército tras el fallido golpe de estado. Y con el final de las amenazas armadas internas para la República de Weimar, también llegó una época de estabilidad social que duraría hasta la llegada de Hitler a la Cancillería Alemana en 1933, momento en el cual los soldados del pequeño ejército alemán no habían dejado de entrenar e innovar de la mano de curiosamente la Unión Soviética, desarrollando la tecnología que se les había prohibido con uno de los más notorios enemigos de Occidente, y que tras la llegada de Adolf al poder, ese trato terminó por perderse. Sin embargo, lo primero que hizo fue iniciar la expansión del ejército, aprovechando el trabajo que había dejado Fonset durante la primera mitad de los años 20, convirtiendo a los 100.000 soldados en oficiales casi de inmediato tras el inicio del reclutamiento masivo de nuevos soldados, y finalmente, en 1935 se hizo público el incremento de efectivos del ejército alemán, así como se les rebautizó con un nuevo nombre. La Bea Magd había nacido, tomando como raíz la base que se había creado durante los días de la ahora extinta República de Weimar. La Reichsberg fue un producto de un tratado injusto que limitó notablemente su capacidad no solo ofensiva, sino también defensiva, y pese a esto, encontró el modo de defender su nación de las distintas y cuantiosas amenazas que surgieron durante los primeros años de vida de la República Alemana, teniendo que aliarse con agrupaciones cuestionables en más de una ocasión para lograrlo, triunfando aún en esos casos, y que sin duda, supo hacer su trabajo como un ejército defensivo, que sin su existencia, y sobre todo, buen liderazgo y visión durante su creación, es probable incluso que una hipotética guerra civil alemana entre los tantos bandos que había durante el periodo de inestabilidad en Alemania se hubiera dado, pero que afortunadamente, y gracias a la defensa imperial, nunca pasó. Y esto fue todo por esta nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido en este mismo canal. Antes de irme, quiero darle las gracias a todos los miembros, cuyas amables aportaciones me permiten traerles más y mejor contenido, así que un saludo enorme para Chuck Cabral, Esteban Der, Cap Ryan, Juan Pablo Rojas, Tucus, Henry Gael, Jorge García, Lorena Ló, Hyper Souls, CDM Oficial, Lee Inot, San Molina, Marcos Gallardo, Nahuel Ruiz, Matías Crespín, Benjamín Mardones, Geo Aguilera, Yamaikus Pies, Serafín Paniagua, Choclate, Némesis, Calaveritas y Renato Angulo. Sin nada más que añadir, los acompaño de Auslanda despidiéndose, y ya nos veremos en el próximo combate.